Te presento el Tiranosaurio Reyes, el rey de los dinosaurios, el depredado más peligroso de la prehistoria, de hace 65 millones de años. Te comé, si estuviera en nuestra época nos comería todo. La mamá de los hilos. Bueno, ya digan que acá hay otro chiquitito. Y una, y otra, que sale en el juego. Miren sus dientes, sus ojos, su cola y sus patas, y su bracito chiquitito. Sí, que abrió los ojos. Ya sé. Ahí hay más. Ya voy, ¿no? Yo les voy a mostrar un poco más. Eso. Están peleando. Y ahí hay un depredador chiquitito atacando a un vegetariano. Y ahí están sus colegas. Los depredadores atacando a un vegetariano. Los otros compañeros. Son velociraptors. Los velociraptors. Los únicos depredadores chiquititos en la época que podían usar el cerebro. Bueno, tengo que cortar. Chao.